Le levantamos y sale. Enseguida está un clic y nos queda de esta manera. A continuación tenemos dos bobinas. Esta tarjeta NFC, que quiere decir Near Field Communication, inalámbricamente con la compañía de luz para intercambiar información. Y de la antena NFC pasa la información a la tarjeta. Esta batería es muy importante ya que cuando se va la luz, aquí cuando el LED verde parpadea significa que el sistema funciona. Ya sea porque no se pagó a tiempo el consumo mensual de luz. Aquí los empleados de la compañía de luz colocan aquí. ¿Qué onda? ¿Cuándo están bienvenidos a un nuevo video del canal? Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver cómo es o qué tiene por dentro un medidor digital. Antes de continuar con el video, se invito a suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo. También los quiero invitar a mi canal secundario. Este video se llama Electricidad Fácil y ahí tengo videos solo de electricidad. En la descripción del video les dejo el link del canal. Y si son gustosos de apoyar al canal económicamente, lo pueden hacer en el botón de gracias. Bien. Primeramente quiero comentarles cómo se abre o se destapa el medidor digital. Aquí tenemos un segurito de plástico con un desarmador solamente, perdón, le levantamos y sale. Enseguida está un clip y con unas pinzas solamente lo jalamos hacia afuera. Posteriormente, la mica que está aquí, solamente la giramos y sale esta pieza. Una vez que se quita la mica, se quita este empaque que va aquí alrededor. Es para cubrir del agua y de humedad. Una vez quitado el empaque, ahora sí se jala esta pieza que viene siendo esta. Y la parte blanca viene siendo esta. A continuación, aquí tiene dos tornillos. Y se quita la placa electrónica para afuera. Y nos queda de esta manera. Esta pieza, por la parte de abajo, trae las cuatro terminales que embonan o hacen contacto con la base del medidor. Y aquí tenemos la placa electrónica. O tarjeta principal. Bien. A continuación, vamos a ver más o menos para qué son las partes principales del medidor digital. Aquí tenemos dos relevadores o relay. Dos bobinas. Acá en la tarjeta electrónica tenemos una antena. Tenemos una batería de tres voltios. Tenemos una memoria. O procesador. Tenemos un LED indicador. Y también un puerto infrarrojos. Lo primero que vamos a ver son los relevadores. Bien. Comentarles que este relevador, que es esta pieza negra, está conectado a estas dos terminales. Que vienen siendo estas dos terminales. La entrada del neutro y la salida del neutro. El otro relevador es esta pieza negra que está a este lado. También está aquí por debajo de este alambre de cobre. Está unido entre estas dos terminales. Que es la entrada de la fase y la salida de la fase. Y aquí tenemos el relay ya desmontado. Como les comenté, está unido entre los dos terminales. La entrada de la fase y la salida de la fase. Aquí la bobina solamente está conectada a la salida de la fase. Por medio de este cable. Esta es la bobina. Y no está conectada a la entrada de la fase. Solamente a la salida. Una vez que destapamos el relay. Está de esta forma. Aquí están dos platinos. Y probablemente trabaja con 12 volts. Una vez que está activado el relevador. Se juntan los platinos. Y el voltaje entra de la entrada a la salida. Que es la entrada a la vivienda. Una vez que desactivan el servicio eléctrico. Los dos platinos se separan. Y deja de entrar el voltaje en la fase. En la entrada. Y ya no entra al interior de la casa. A continuación tenemos dos bobinas. Esta es una. Y esta es la otra. Y como podemos ver. Hay una bobina de cada lado. Aquí está una. Y aquí está la otra. Esta bobina solamente está conectada a la salida de la fase. Aquí está soldada a esta terminal. Y del otro lado. Solamente está conectada o unida. A la entrada del neutro. Aquí vemos que está conectada. Viene a este lado. Y ya no está unida al otro extremo de la terminal. Aquí las bobinas trabajan como pinzas amperimétricas. Y miden el consumo. Y si hay o no hay error en la lectura también. A continuación tenemos una antena. Que es una tarjeta electrónica. Es este cuadro que está aquí. Este en color verde. Más o menos de 5 centímetros por 6 centímetros. Aquí vemos que está comunicada a la tarjeta electrónica. Esta tarjeta NFC. Que quiere decir Near Field Communication o comunicación de campo cercano. Utiliza una tecnología inalámbrica que permite la comunicación e intercambio de datos entre dos dispositivos de forma ultra rápida y a corta distancia. ¿Y cuál sería la función de esta antena NFC? Bien, tiene la capacidad para comunicarse inalámbricamente con la compañía de luz para intercambiar información sobre el consumo y si hay alguna anomalía o para suspender o reactivar el servicio eléctrico. Y una de las principales funciones de la antena NFC es que el usuario puede colocar una tarjeta de prepago y la puede colocar en el medidor. Se coloca la tarjeta de prepago a 20 centímetros. Y de la antena NFC pasa la información a la tarjeta de prepago del consumo eléctrico. La persona va a la tienda de conveniencia más cercana. Va y paga el recibo de luz electrónicamente. Regresa otra vez ya con la tarjeta ya pagada. La coloca a 20 centímetros. Y aquí va a aparecer la lectura de pagado. Y otra de las funciones de la antena NFC pudiera ser que un empleado de la compañía de luz pudiera suspender y reanudar el servicio eléctrico de manera inalámbrica. A continuación tenemos el microprocesador o la memoria que es el que procesa toda la información. Este es el display digital donde se muestra el consumo eléctrico y también si ya se pagó o no el recibo electrónico. Enseguida tenemos una batería de 3 volts. Esta batería es muy importante ya que cuando se va la luz o se suspende el servicio eléctrico, esta batería mantiene trabajando al microprocesador para que no pierda la información. A continuación tenemos un LED indicador. Aquí cuando el LED verde parpadea significa que el sistema funciona correctamente. Cuando el LED verde se queda fijo, significa que la fecha de pago que se ha elegido está próxima a su vencimiento. El LED en color rojo significa que el servicio eléctrico se ha desconectado, ya sea porque no se pagó a tiempo el consumo mensual de luz o porque hay un problema de alto o bajo voltaje. Y si está en naranja o en color rojo, llamar a la compañía de luz y reportar la falla. A continuación tenemos un puerto infrarrojo. Esta parte es magnética. Y aquí tenemos dos diodos infrarrojos. Aquí los empleados de la compañía de luz colocan aquí un cable, lo pegan a esta parte magnética. Y por los dos diodos infrarrojos pasa información hacia su computadora. También por este puerto pueden suspender y reactivar el servicio eléctrico, lo mismo que por la antena NFC. Bien amigos, esto sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Comenten, compartan el video, suscríbanse, manita arriba, cuídense y hasta la próxima. Bye.